¡Aplausos! Podría jugar o sería muy bueno jugando en el Arsenal. Dice que si se fuera diría que el destino ideal para él sería el Arsenal. La verdad es que es un jugador tipo de ese club como Odegaard, es decir, todos estos jugadores que tienen pues mucho talento, que son jugadores que tienen mucha elegancia, que a veces incluso parece que tienen un guante en el pie por lo bien que manejan la bola, ese tacto a la hora del toque, del pase, todo este tipo de cosas. Además, lógicamente son jugadores que gustan en el Arsenal. Dice que conozco a muchos jugadores que han estado en el Real Madrid porque son españoles, porque aman la capital, porque les encanta el estilo de vida, les encanta jugar en el Real Madrid, se quedarían y se quedarían felices sin jugar mucho al fútbol. Ese es el tema. Asensio tal vez sea uno de esos jugadores, es decir, que está en Madrid más porque le gusta el sitio que por el equipo. Pero si Benzema está delante de él, Mbappé está delante de él, si cree que Vinicius es mejor que él, Rodrigo está por delante de él y la oportunidad para irse está ahí, entonces tal vez pueda hacerlo. No ha jugado lo suficiente y entonces es cuando añade que cree que efectivamente el Arsenal sería un club ideal para él. Hombre, no lo sé, desde luego ofertas no le van a faltar a Marco Asensio. Yo os digo yo que Marco Asensio es un jugador que todavía tiene mercado, puede encontrar mercado. Es cierto que a lo mejor si Ancelotti efectivamente lo empleara donde le tiene que emplear probablemente podría funcionar mejor, pero en cualquier caso va a depender un poco de lo que vea el Real Madrid, de lo que vea el jugador y de lo que vean todos a la vez porque lo cierto es que al final después del partido en Mallorca nos dejó ciertamente confundidos porque pensábamos que iba a tener más oportunidades, pero por supuesto que no las está teniendo.